Iniciada la Semana Santa, las autoridades locales han alertado a la población sobre las medidas a implementar para preservar vidas y mantener el orden público. Ariel López, del Control de Bebidas Alcohólicas, COVA, expresó El Ministerio de Entre Policías ya de por sí está orientando a todos los dueños de negocios a que el Viernes Santo se abstengan de la apertura. Ese día está totalmente prohibido la venta de bebidas alcohólicas en todos los negocios, en todos los lugares. Va a haber personal del Ministerio de Entre Policías apostado en las entradas y las salidas de todos los balnearios, así como también de la autopista. ¿Cuál es el objetivo? Primero es que los vehículos que vayan transitando, va a haber un operativo donde las personas que vayan consumiendo bebida alcohólica, humildemente van a ser incautadas, se les van a retener si dentro del vehículo están consumiendo bebida alcohólica. Si así lo tienen, en la parte de atrás, en el baúl, sin encestar, se les va a dejar, porque se supone que no se están restringidos y ellos podrán beber en el lugar que así lo entiendan, pero no conduciendo dentro del vehículo no podrán tomar bebida alcohólica. ¿Qué sucede? También está prohibido lo que se llama la piscina en el entorno de los negocios. Aunque estén cerrados, hay otros que se valen y ponen piscina. Eso está totalmente prohibido. Ahora, si la alcaldía entiende que lo pueden poner en cualquier otra parte del sector que no sea enfrente a un negocio, eso será permitido con toda la seguridad de la ley de que no suceda nada para ninguno de los ciudadanos que no puedan ir a la playa, a los ríos. Eso está permitido, pero no es un negocio. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulini.